La responsabilidad, evidentemente, primero es de Estados Unidos, del país que alberga esta fiesta deportiva, que es el fútbol. Este es un tema estrictamente de seguridad. A mí me parece impresentable que no hayan habido anillos de seguridad para impedir que gente sin entrada, tickets, se hayan acercado al estadio y hayan provocado el colapso de todas las medidas de seguridad que había por haber. Es cierto que hay un problema cultural, es un problema que ocurre con la pasión que despierta el fútbol en Sudamérica, en el público latino. En Florida, el estado donde se estaba desarrollando la final, vive más de 700.000 colombianos. Era cosa de ver el entusiasmo que generaba la posibilidad de que Colombia fuera campeón para anticiparse de lo que podía producirse. Por lo tanto, responsabilidad número uno del tema específicamente de la seguridad es de las autoridades de Estados Unidos. Estados Unidos fracasó en este examen, que es previo a su Copa del Mundo. Debe reevaluar su sistema de seguridad. Hay una crisis de seguridad en Estados Unidos y, digamos, no pasa nada si uno lo dice. Qué miedo tenemos de decir que Estados Unidos fracasó en este tema. El día anterior casi matan a un candidato presidencial, a un expresidente, imagínense. Y no le iba a pasar esto con la situación en el estadio. La principal responsabilidad uno de Estados Unidos, su policía y, por supuesto, también de la Confederación Sudamericana, que es el que, evidentemente, tiene las prerrogativas y las capacidades de dar instrucciones de lo que podía pasar en el estadio.